Desde la Facultad de Ingeniería y Geología, Minas, Petróleos y Militar, del subdecanato, invitamos a los profesionales del país a que puedan inscribirse en las maestrías que ofertamos. Maestría en gestión de proyectos mineros, maestría en petróleos con mención y recuperación mejorada, maestría en geotecnia aplicada y maestría en cambio climático y recursos índios. ¿Por qué les invitamos? La Facultad trabaja en las Ingenierías de Ciencias de la Tierra y para el país el desarrollo de estas ciencias le permitirán desarrollarse, tal vez una de las pocas áreas que le permitirá recuperar recursos, inyectar recursos para su desarrollo. Tanto el petróleo como las minas pueden convertirse en una de las pocas esperanzas de desarrollo para el país. Nosotros queremos hacerlo con ingeniería, hacerlo no solo con responsabilidad, hacerlo con la capacitación del personal humano. Y para Helio, mejorar esa formación de tercer nivel y obtener una maestría, enfoca en un nuevo camino hacia el desarrollo del país, a más del desarrollo de las personas. Si nosotros no aplicamos por este camino, proliferarán las explotaciones informales, el daño a la naturaleza. El hacer con profesionales garantiza, primero, una planificación adecuada, y segundo, en caso de que haya alguna afectación, las remediaciones adecuadas. En los proyectos mineros no solo nos interesa conocer cómo operan las minas, nos interesa que la gestión de esa explotación sea técnica. En la gestión siempre implicará que deben trabajar en equipo, que los recursos que se utilicen, las herramientas y la naturaleza, combinen para su mismo cuidado. En la maestría de petróleos, con énfasis en recuperación mejorada, está enfocándose en que el Ecuador, al tener crudos pesados, tiene que aplicar nuevas tecnologías de la explotación petrolera, nuevos métodos de explotación, para que este recurso sea aprovechado de manera eficiente. El petróleo seguirá por algunos años, tal vez no muchos, pero algunos años, siendo la principal fuente energética para movilizar al país. Y también, colateralmente, es una fuente de recursos económicos a las arcas del Estado. La formación de profesionales asegurará una constante en estos recursos energéticos y económicos. Por otra parte, el mundo está cambiando. El clima no es el mismo. Hay que estudiar qué está pasando con el cambio climático. Cómo utilizar los recursos hídricos de manera sustentable, sostenible. Tenemos una maestría que nos permitirá estudiarlo aquello y trasladar a todo proyecto de ingeniería para que se aplique y se cuide el planeta. La maestría de geotecnia aplicada nos permitirá también, fundamentalmente, que todas las obras civiles mejoren sus estudios geotécnicos, mejoren el estudio de suelos, mejor en el estudio de rocas, para los proyectos de pequeña, mediana y, sobre todo, de gran escala. Los profesionales que cursen estarán capacitados para llevar adelante estudios, dirigir esas construcciones, evaluar esas construcciones. Esta es la oferta, por ahora, que la GEMMA presenta. Y estamos preparando nuevas maestrías. Invitamos, por tanto, a los profesionales a dar este paso. Ustedes, individualmente, nosotros, comunidad académica, la Universidad Central, presente en el desarrollo del país. Buenos días y anímense. Confíen en la Central, en la FIGEM. Gracias.